Llegó otro momento. Sí, es un momento, otro panel de conversación, con un tema que le interesa mucho a ustedes, sobre todo. A ver, ¿por qué? El tema de los metrosexuales. Ya. Porque hay una nueva versión que ha salido, que está dejando a estos metrosexuales urbanos, se puede decir, en el pasado. Ah, sí. Y estos son los lumbar sexual. ¿Ah, sí? Los lumbar sexual. No entiendo. Su apelativo viene de lumbar en inglés y sería la traducción literal de leña sexual. O sea, los metrosexuales quedaron en el pasado. Se puede decir que sí. Pero tú eres como un metrosexual, pues, Cristian. No, yo soy un lumbar sexual. Mírame la ropa. Te lo voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? Porque, mirá. Aunque trabaje para una empresa de software, parece recién salido del bosque. Su barba es frondosa, usa botas y camisa de leñador. Ya, ya estoy con la camisa de leñador. El hombre lumbar sexual está desplazando con su estilo salvaje al metrosexual en el paisaje urbano. Su apelativo viene de lumbar en inglés y sería una traducción literal como leña sexual. Este leñador de la ciudad invade las calles de Brooklyn a Berlín. A Berlín, disculpe. Acallando a quienes proclamaban que el non-core, el vestirse sin un estilo particular, había terminado con las tendencias en la moda masculina. Mira usted, te falta la barba. Claro, uno de los primeros en detectarlo fue Tom Puzak en el sitio gearjunkie.com, especializado en ropa de... ¿Cuál? ¿Cuál sitio? Gearjunkie. ¿Cuál? Gearjunkie. A ver. ¡Exacto! ¿Viste? Ya, ya, ya. O lo digo a los chilenos. Ya. Gearjunkie. Ya, Gearjunkie. Ya, y en ese sitio del bla, bla, bla. Especializado en ropa de camping y exploración al proclamar que el metrosexual es una especie de extinción, una especie de extinción y está siendo reemplazada por hombres que prefieren la vida al aire libre. ¿Qué? Mira, estamos viendo como estos... Oh, my God, es curcubain. Curcubain. O sea, ahora como los rockeros, hippies... Los leñadores. Leñadores. ¿Todos ellos pasaron a ser los hombres cotizados? Los hombres que usan como la fuerza bruta para sus trabajos, ¿o no? Oh, my God. Puede ser, pero también un estilo como el de Curcubain. No creo que él haya sido... Oye, pero es lindo Curcubain. ...un leñadón. Pero era el estilo, ¿no? Así como con barba, el pelo largo medio desordenado. Medio hippie. Medio hippie. ¿Como Tarzán? Bueno, Tarzán ahí. Bueno, si es como Tarzán, a la señora productora podríamos pedirle que busque la imagen del hombre más sexy del mundo que fue elegido hace como tres días. Un hombre de pelito largo igual espectacular. A mí me gusta el hombre de pelo largo. ¿Sí te gusta? Sí, me gusta. Me gusta la... Es que no me... No sé. La verdad que no tengo problema de gusto. Ya, me voy a sentar derecha a Don Byron. Por ejemplo, Byron tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo. Ahora se lo cortó. Ahora ya no me gusta. Este fue como Sansón. Él fue como Sansón. Sí. Se ve bien con su look. No, esa barba no. No me gusta. Ya, pero estos son los lumbar sexuales. Claro, los lumbar sexuales. Oye, vestirlo más... Tiene un poco frío. Claro. Mira, ahí él está en el bosque, Christian Lind. Claro, y mira el estilo de ropa también. Estas camisas medas como leñador. Oye, pero chiquillo no me gusta la barba tan frondosa porque ahí se acumula comida. No, a mí no me gusta la barba tan frondosa. Este es un conocido actor también en una de las películas que fue Alexander y también conocido como un vocalista de un grupo musical también, el de la foto anterior. Eso te va a decir. Mira, por ejemplo, a ver, enfóquense al Carlito. Carlito es un lumbar sexual. ¿Por qué anda con camisas? ¡Uy, verdad! Acá tenemos un lumbar sexual, mira. Ya, María, entrevístalo. Entrevístalo, por favor. Carlito, ve, ya. Tómalo, Bayron. Sí. Tómalo, Bayron. Ya, Carlito. Ahí tenemos, por favor. Que no quiere ir para allá. Venga para acá, Carlito. Dame el micrófono. Tenemos un... Enfócalo tú, Bayron, si puede usted enfocarlo. Acá tenemos... ¿Y no puede mostrarlo de ahí? Sí. Ya, ya. 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 No, dijo, oye. Decía, no, no quiero, no quiero. Ya lleva mi vida. Oye, espérete. No lo muestre todavía, espérese, espérese. No, no, no. No lo muestre todavía. Bayron, muéstralo desde los pies a la cabeza para que vayan... Desde los pies a la cabeza. Para todas las chicas solteras de Antofagasta y para las casadas también. Queremos presentar, por supuesto, a nuestro lumbar sexual del matinal de Antofagasta Televisión. Él es Carlito, más conocido como el Carita de Guaui. Nuestro lumbar sexual del matinal aquí se salvará. Habla, Katy. Sácatela, papá. Ya, iba la Katy, iba la Katy, no te vayas Carlito. ¡Va! ¡Qué lindo! ¡No te vayas Carlito! ¡Ay, Carlito! Queremos saber si Carlito es soltero. Mira, ya me quitó el micrófono. El sombrero. ¿Usted es soltero? Solterísimo. ¿Soltero? ¿Cuántos años tiene usted? 29. Mira, un chiquillo que se le nota la edad. Tiene 29, Katy. ¿29? No se le nota. Pues Karina, 29. Sí, para adelante, Mo. Es que te ves un poco más pequeño. Pues tienes que mirar a la cámara, no seas mermelado. No soy de la piel. Este es el estilo, el estilo del lumbar sexual, ¿ah? Su gorrito, su arma, su camisa estilo leñador, Oye, ¿y usted qué música escucha? De todo un poco. ¿De todo un poco? Más reggae, más hip hop, sí. ¿Y usted canta? Ah, o sea, usted va a ir a ver a Jamaica. ¿Y qué problema ha tenido? Con Uruguay. O sea, va a estar pegado en el estadio y en Jamaica con Uruguay. Un aplauso para nuestro mino lumbar sexual. Chao. Gracias, Carlito. Gracias, Carlito. Nuestro lumbar sexual. Qué gracia, Dios mío. Te pasó, Matrara. Que de cariño, de cariño le dicen carlitro. No sé por qué. Carlitro y cari guagua, ¿le viste, no? Carlitos. No sé por qué le dicen carita guagua. ¿Por qué le dicen carita guagua? Carlitro. Carlitro. ¿Por qué le dirán así? Carlitro. No entiendo. Mira, seguimos viendo imágenes, ¿ah? A mí en particular no me gusta ese estilo barba. No, a mí me gusta la barba de Carlos, pero esa la que está en imágenes, no, porque es como, es como que... Oye, tengo... La bárbara. La barba del Bayros, del Carlos también, pero... La de ella. Mira, la primera barba tú puedes encontrar pan, queso, mantequilla, poroto, lenteja, arberja, fideo, arroz. Mayonesa. Claro. Es como que, por ejemplo, comes completo y se te va a caer la palta y el tomate entre medio de los... ¡Vaya conozco! Entonces después, y con mostaza, entonces después tú le vas a dar un beso y es como el olor a vinagre. Claro. Oye, pero a mí me gustan los chiquillos con camisa cuadrille. Me encantan los chiquillos con camisa cuadrille. Sí, a mí me igual. Pero dentro del pantalón. Sí. Se pone como más degenerada con los años, ¿no? ¿Qué? No. La palabra no es degenerada. La palabra es... No tengáis miedo de mirarlo a él. La palabra es desinhibida. Así. Puede ser. Puede ser desinhibida. Se puso roja. Hostia. A ver, hostia, tía. Contanos un poco de esas cosas que vas a sentir. Contanos un poco de tu Zeta. No. Contanos un poco. Cuando me río. No, de la Zeta. Contanos un poco. ¿De la Zeta? ¿Quieres que te hable de la Zeta? Sí, colócame. Sé que tienes buenos comentarios. ¿La Zeta? Arde, papi. Por ejemplo, ya, bueno, ya. Cristian, tú también. No, si no se dice no. Ven, ven. Ya, tú también. Pero es que me gusta, pero ¿por qué me molestai a mí? ¿Por qué me molestai a mí? Maruca, si yo te quiero. Si soy mi amiga. Hostia, tío, que en un tiempo más la María Ser va a ser una MILF. Oh, my love, love. Imagínate, oye. ¿Cómo es la MILF? ¿Cómo es la MILF? Si la María Ser dice que ahora... Mira, vamos a la casa. Eso, ya, vamos a la casa. Mira, mira, ahí está la MILF. Voy a juntar. Voy a juntar con el caraguado, y voy a decir... ¿Y por qué no nos vamos al tiro a la casa? ¿Querés que te enseñe matemática en la casa? Sí, sí. ¿Querés que te enseñe castellano o lenguaje como es ahora? ¿Quieres que te enseñe lenguaje en la casa? Hoy me mareé. Hoy me dio un mochorno. ¿Te imaginas? ¿Cómo la vieja? La María va para los 35. Sí. Y estoy tiki-taka. Y está desinivida. Desinivida. Desinivida, sí. Imagínate los 40. ¡Uy! Oye, como las... ¿Vas a andar desabollando? Como la cita, la cita... ¡Sáltala! Como la... Ya. Oye, como la cita siga que le dice... Al chiquillo, qué lindo se verían tus pantalones encima del piso de mi casa. ¡Pah! Le tiraron en el agua. Ahí yo te dice, me encantan tus piernas. Sí. Pero no somos. Los zapatos. Los zapatos, sí. Se verían muy, sí. Oye, ahí estamos viendo imágenes. Venga, desfiles de modas. No, no me gusta. ¿No? No. A mí no me gusta con suspensores. No, no. O sea, el jeans y la camisa adentro, cuadrilla, está bien. Está bien. Oye, ¿por qué no le preguntamos a Mallorca qué estilo es? Sí. Porque ella nos hace hablar a nosotros nomás y nos traqueamos Málaga. ¿Ese estilo te gusta? A mí igual me gusta ese estilo. Ese estilo me parece bien. Así. Ay, ese, ese está, ese está malo. Pero él es Beckham. Es David Beckham. Pero Beckham tiene un problema con la moda porque él de repente es como rockero, de repente es punky, de repente es taquilla. Ese me gusta. La polera con el gorro. A mí me gusta el de la polera con el gorro. El que dice We Are. Hola, We Are. ¿Y le gusta esa mezcla? We Are the Champions. Oye, ¿le gusta esa mezcla también de los tatuajes? Sí, a mí me gustan los tatuajes. ¿Sí? Sí, me gustan. Ah, no, olvídalo. Con barba no, ¿eh? Bueno, él es un actor muy reconocido. Él es muy guapo, le cortaría el pelo y le saco la barba y se ve mucho mejor. No, yo no, yo le cortaría la barba nomás. O le corto la barba o le corto el pelo. Ya era el leto. Lo que pasa es que hay gente que se ve bien mejor, o sea, más mejor con pelo corto que con pelo largo y otro que se ve mejor con pelo largo que con pelo corto. Oye, ¿cómo se vería el Cristian Lee con pelo largo? Yo no... Se vería como surfista. A ver. Se vería como surfista. Agáchate un poco. Ay, pero porque justo aquí, aquí haz un close-up. Calilitros, haz un close-up. Tócate el pelo. Si los hombres son re bonitos. Ahí está, mira, Cristian. ¿Se parece a She-Man? ¡Se parece a She-Man! ¡Se parece a She-Man! ¡Vira! ¡Se parece a She-Man! ¡Ponete la música de She-Man! ¿Y a ti te puedo chupar un pelo? ¡No! ¡Me lo dejo hermoso! ¡Venga, Marry, Marry! ¡Venga, Marry, Marry ahí! ¡He-Man, mira, He-Man! ¡He-Man! 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 ¡Se te cae el carnet! ¡Se te cae el carnet! ¡Se te cae el carnet! ¡Porque yo salí a crecer más! ¡Pero no me sabía la canción! Oye, está calutoso el estudio, ¿eh? ¡Oy, no! ¡Yo estoy enferma! ¡Ya se nota el verano ya! Ya, él no me gusta la barba que tiene. Pero todo lo más me gusta. ¡Mucho! ¿Sí? A mí me gustan las canitas. ¡Uy, me encantan los canos a mí igual! ¡Ah, les encuentro que se ven igual! ¡Oye, te gustan todas! ¡Uy, María Estel, qué onda! ¡Sosiegate! ¡Claro! ¡Sosiegate! ¿Qué te pasa? ¿Ah? Mira, dice el estilo con... ¿Cómo se llama eso? ¿Los suspensores? ¡Claro, con los suspensores! ¡Los lumbers sexuales! Pero ¿sabes qué encuentro? Que está demasiado flaco ese niño. Yo le daría unas cazuelas con harta papa y harto zapallo. ¡Claro! ¿El zapallo engorda? ¿El que embebe también? ¡Sí! Me gusta su estilo, pero sin barba. También, insisto. Mucha barba, un poquito menos. Pero es que imagínate... Bueno, está el protagonista de la serie Crebúsculo. Él no me gusta. Él se puede guardar los chicles en la barba. Él no me gusta a mí. Dicen que los hombres que tienen un hoyito en la pera y los labios delgados son infieles. A ver, ¿quién tiene los labios delgado? No, yo no... Yo tampoco tengo yo que la pera. No, yo no... Y dice que los hombres que tienen... No, no tengo los labios delgado. ¿Sabe qué? Una vez yo estaba viendo un forense de la PDI que decía que los hombres que tienen el labio del... Yo no tengo los labios delgado. Ahora te vas atrás, Katero. Perdón. Perdón. Un forense de otro lado que estaba... Cuidado, hay ropa tendía. Hay ropa tendía. Ay, sí. No, perdón. Te va a ir castigada. Perdón. Te va a ir castigada, Katero. No sé que la embarre. Y los hombres que tienen el labio inferior así gordito, carnosito, gordito, son personas que tienen ciertas tendencias a ser media escalencho. ¡Oh, la roja! ¡La embarró! ¡La embarró! ¡Es increíble! Es increíble, ¿ah? Es que te has visto. Siempre lo que tiene el labio inferior de abajo un poquito más grueso es porque son veos calentes. ¡Ay, qué... Así es. Eso nosotros lo hemos comprobado científicamente. Estoy tomando... Estoy tomando... Estoy tomando agüita de la cascada. Bueno, tengo que abierta la llave. Esta que se asoma el presidente en el balcón. ¡Ay, ese pavo todo el rato por la foto, pues, que orca! ¡Ay, es el mismo niño desde delante! No, móvil. ¿Tenemos móvil? ¿A esta hora? ¿A esta hora, chiquillos? Estamos listos para ir a la pausa nosotros. ¿Qué dice la producción? ¿Vamos con el móvil o vamos a una pausa comercial? ¿Vamos a una pausa comercial? Ah, bueno. Muy bien. Ya. Pero son las once y media. Sí. Claro, ¿ah? Siempre nos cortan. Siempre nos cortan. Oye, mira. ¡Ay, ese chaleco así como de lana me gusta a mí! Se ve bonito el hombro. Chalequito. A mí me gusta el chalequito de lana, pero delgadito, no tan grueso. Pero tú tienes uno grueso, Cristian. Te lo mismo en el invierno. Tienes uno grueso. Sí, Cristian. Pero no me lo puse más, pues. Y de hecho está lleno de pelusas. Me lo regalaron. ¿Sabes qué buena técnica para sacarle las pelusas a los chalecos? Con una prestobarba. ¿Eh, prestobarba o con scotch? Uy, yo con scotch. Yo lo saco con el scotch. Ya, chiquillos. Ahí teníamos entonces los... ¡Lumbers sexual! Oh, baby. ¡Ay, George Pierce! Que te ves lindo con esta camisa cuadrille. Sí. ¡Qué bonito! Yo me imagino... ¿Cómo de esos calzoncines? Me imagino a Ovaldo con camisa cuadrille. Sí, Ovaldo. A Byron con la tatuaje ahí, camisa cuadrille. Vamos, chiquillos, con nuestro móvil.